Habéis visto, habéis visto lo que es Kylian Mbappé, lo habéis visto de verdad, qué absoluto monstruo, qué absoluto monstruo que de verdad va a marcar la próxima década seguro. Bueno, está Haaland, que es un goleador absolutamente brutal, pero es que antes de Haaland, por delante de Haaland está un monstruo llamado Kylian Mbappé y después la nada, la absoluta nada. Este tío es muy, muy, muy bueno, es absolutamente espectacular, puede superar todos los registros de Messi y de Cristiano Ronaldo, qué dos golazos hoy, qué mundial está haciendo, es que es un jugador de competiciones grandes, es que es absolutamente increíble. El mundial pasado hizo un mundialazo, en este mundial está haciendo un mundial absolutamente impresionante, en la Champions, en cada edición de la Champions, aparece, aparece que más, o sea, Mbappé no pudo hacer más el año pasado por la Champions, no pudo hacer más. Es increíble, de verdad, es absolutamente increíble, absolutamente acojonante, lo bueno que es Kylian Mbappé y de verdad, si tengo un deseo en el mundo del fútbol es que nunca, 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 fiche por el Real Madrid, nunca. Sé que muchos madridistas no lo queréis y ojalá sigáis así, de verdad, ojalá sigáis así. Dejadme, por cierto, en los comentarios si habéis cambiado de opinión o no, o no, pero de verdad, ojalá que no, porque si no, este muchacho me lo va a hacer pasar muy mal, muy, muy mal. Sé que por el Barça no va a fichar porque estamos más pelados que nadie, pero entonces espero que se vaya a la Premier, que sigan la liga francesa o que haga lo que quiera, pero por favor, no vengáis a España, Kylian, porque esto es absolutamente demencial lo bueno que es este jugador, ¿no? Exhibición, ¿vale? Exhibición de Francia, que para mí es la principal candidata al Mundial, es la favorita, pese a que me jode mucho, pese a que es la selección que ganó el Mundial hace cuatro años, con todas las lesiones que ha tenido, con Benzema, con... es que no sé ni cuántos jugadores se le han lesionado a Francia, una barbaridad, es la selección con menos... Solo tiene 23 jugadores, se le lesionó a Benzema y se le lesionó a Nkunku, entre otros muchos que estaban lesionados y ya directamente no pudieron venir, y aún así con 23 jugadores, y qué 23 jugadorazos tiene, tío, Griezmann. Vendimos a Antoine Griezmann este mismo año a toda prisa, a toda prisa al Atlético de Madrid, cuando no teníamos ninguna prisa, podíamos haber esperado al Mundial, lo vendimos por 20 millones al Atlético de Madrid, por 20 millones, lo teníamos vendido por 40 millones, pues al final, bajándonos los pantalones una vez más, el Barça lo vendió por 20 millones. ¿Por cuánto venderían ahora al Atlético de Madrid a Griezmann? Con el pedazo de Mundial que está haciendo Mbappé, Griezmann, que no está delante del centro, está como de medio, pero también recupera balones en defensa, está de líbero, es increíble el Mundial que está haciendo Antoine Griezmann, increíble. Giroud, el que tiene que sustituir a Benzema, odd mundialazo, partidazo hoy otra vez, partidazo hoy otra vez, y también hay que hablar de Dembélé, que también ha hecho un muy buen partido, Ousmane Dembélé, pero claro, cuando Xavi lo comparó a Dembélé con Kylian Mbappé es para reírse, o para echarse a llorar, mejor dicho, para echarse a llorar, porque mira que ha jugado bien Polonia hoy, mira que Polonia hoy ha cambiado completamente la cara de cómo lo estaba haciendo en la fase de grupos con Argentina, contra México, hoy, hoy ha puesto en serios problemas a Francia en algunos tramos del partido, y aún así, dos golazos de Kylian Mbappé, y el primero, o también un muy buen gol de Giroud, pero aquí, asistencia de quién, otra asistencia de Kylian Mbappé, asistencia y dos goles, es que este hombre, es verdad que tiene un ego incalculable, es verdad que él quiere ser la estrella única del equipo, pero es que, ¿quién en su sano juicio no le daría a Kylian Mbappé ser la estrella indiscutible de un equipo cuando te rinde de esta manera? Francia, en la primera parte ha dominado el partido, la verdad, hasta que finalmente ha metido el gol, le ha costado, la verdad es que le ha costado, pero finalmente gol de Giroud a un pase buenísimo de Kylian Mbappé, y muy bueno el movimiento también para meter el gol de Giroud, pegadito al palo izquierdo y 1-0. Hasta ese momento, la verdad es que el partido estaba bastante igualado, con una Francia dominando, pero es que durante la primera parte también ha tenido varias ocasiones Polonia, la verdad, Polonia ha tenido alguna para empatar, ha tenido sobre todo una jugada donde ha chutado tres veces, una le ha dado al portero, otra la ha sacado al defensa, y la otra la ha sacado Varane en la línea de gol. O sea, Polonia hoy de verdad que ha dado la cara, pues que imaginaros, con una Polonia que ha dado la cara, le han caído tres, le han caído tres, porque si la primera parte era igualada, pero con dominio de Francia, la segunda ha sido un dominio espectacular de Francia, con un resumen que sería para mí muy fácil, un Griezmann que estaba entre el medio del campo y la defensa recuperando balones, filtrando pases, con dos puntales absolutamente veloces por bandas, como es Dembélé por banda derecha y Kylian Mbappé por banda izquierda, y un delantero absolutamente espectacular en este mundial, creo que es máximo goleador de Francia, creo, como es Olivier Giroud. Y un Chouameni que es un pulpo, ¿vale? O sea, yo lo voy a apodar como el pulpo. Le han sacado una tarjeta encima del minuto 30 o 20 y pico de la primera parte, absolutamente injusta, porque para mí no era ni falta, pero es que él solo se come el medio del campo. Luego tienes a Rabiot, que pareció el peor jugador de la media del equipo, ¿no? Digamos, y está haciendo un mundial impresionante. ¿Y qué decir de la defensa? Koundé por lateral derecho, Teo Hernández por lateral izquierdo, Upamecano, Varane... Es un absoluto espectáculo y un Hugo Lloris que hoy casi la lía en un balón que se le ha escapado, pero bueno, el pulpo, el pulpo Chouameni, que va a crecer mucho más encima después de este mundial y va a dar bastante, bastante miedo. Francia, ¿cómo ha acabado el partido? Pues segundo gol de Mbappé, muy buena contra de Francia. Asistencia de Dembélé a Mbappé y Mbappé desde la frontal del área con una absoluta tranquilidad. Ha podido parar el balón, ha apuntado, ha metido un cañonazo imparable para el portero de Polonia, para Czesny, imparable a la escuadra derecha. Pero es que antes de acabar el partido, minuto 91, jugada por banda izquierda, Mbappé, esta vez más escorado, y ha metido otro zambombazo, otro cañonazo, y esta vez a la escuadra izquierda, que sí que ha tocado Czesny, pero no ha podido hacer nada más. Francia da mucho miedo y es una pena, pero creo que va a ganar este mundial. O sea, yo ahora mismo tengo que... Si tuviera que apostar mi dinero, seguro que apostaría por Francia, la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.